Yo soy José Rancesca Iseo Portilla, soy biólogo, investigador del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, yo hago parte del programa de ecosistemas y recursos naturales y dentro de este programa también pues formo parte o soy integrante del grupo de fauna. En este grupo yo soy el encargado de estudiar reptiles, aunque trabajo muy de la mano también con las colegas del grupo de anfibios. Bueno, el estudiar biología pues fue desde pequeño siempre me han gustado los animales, entonces de ahí pues nació como las ganas de estudiar biología y los reptiles pues ya a lo largo de la carrera me fui dando cuenta que este grupo me gustaba mucho, me llamaba la atención, su biología, su evolución, entonces me encaminé por esa rama que es la herpetología. Bueno, la primer serpiente que capturé fue en Santander, de donde soy oriundo, en la primer salida de campo que tuve, eso fue una serpiente cazadora y pues al sentir pues la primera vez de capturar estos animales, de agarrarlos, de manipularlos en vivo, fue una emoción muy grande y siempre pues me han gustado, siempre es emocionante encontrar estos seres vivos en la naturaleza para estudiarlos. Bueno, el trabajo digamos de buscar animales aquí dentro de esta región y en casi todos los sitios es difícil, porque digamos al ser una selva tan heterogénea con tantos microhábitats, digamos los animales tienen muchos sitios donde esconderse, donde resguardarse, entonces es a veces un poco difícil, para alguna gente es un poco frustrante porque cree que llegar a la Amazonía es dar un paso y encontrar una serpiente, encontrar una anaconda, dar otro paso y encontrar una gran cantidad de ranas, pero a veces es difícil, ya que digamos estos animales también son muy estacionales, digamos las ranas por ejemplo, hay muchas que viven en el docelo o en las copas de los árboles y solo bajan en temporada de lluvias a reproducirse y en parte del resto de año pues no se encuentran, lo mismo las serpientes, las serpientes también solo salen a alimentarse o a aparearse para reproducirse, el resto del tiempo están escondidas en sus cubiles, bueno el trabajo que realizamos, como yo lo digo en parcería con las comunidades es fundamental, es importante, ya que sin ellos no podríamos realizar este trabajo, se puede prácticamente, ya que ellos son los conocedores, pues por ejemplo en el caso de ahora donde estamos, las comunidades indígenas son las conocedoras de su territorio, de los sitios, ellos saben pues y le dicen a uno donde ir a buscar, donde podemos tener más chance de encontrar anfibios y reptiles, entonces digamos la gente es parte fundamental o las personas que viven en estos sitios es parte fundamental para el éxito en este trabajo. Pues extraña uno mucho la familia, mi esposa, mis dos hijos, digamos eso a veces es un poco difícil, dejar un poco atrás la familia, pero bueno ellos han sido también muy comprensivos conmigo, con mi trabajo, ellos han entendido mucho de esto, pero me parece un poco difícil principalmente desde la parte sentimental, ya la parte física, pues bueno también las condiciones climáticas a veces son bastante hostiles, mucho calor, muchos mosquitos, entonces digamos esa parte climática es también a veces difícil dentro de estas expediciones o salidas de campo, pero principalmente o personalmente lo que a mí me da siempre un poco más duro es la parte familiar, de tener que dar por largos periodos de tiempo a mi esposa y a mis dos hijos chiquitines. El trabajo que yo realizo acá dentro del instituto le aporta conocimiento, uno a conocer la gran diversidad que tiene este país con digamos de manera científica, le aportamos también conocimiento a las comunidades donde vamos, también ayudamos en la conservación de esta gran Amazonía, de este bioma y para el mundo también, ya que esta Amazonía es uno de los bosques más grandes aún conservados en el mundo, entonces el aporte que realizo y realizamos en compañía de nuestros colegas del instituto es inmenso, tanto para el conocimiento de las especies como para la conservación y también pues dar a conocer la gran diversidad de esta región y la cultura, digamos la gente que también es muy importante, la gente que habita dentro de esta Amazonía colombiana. Bueno, esta Amazonía es importante cuidarla y protegerla por su diversidad tanto biológica como cultural, ya que digamos en ella hay animales que en otras partes del mundo no se encuentran, hay culturas indígenas que también están a punto de desaparecer y hay que tratar de conservarlas, ya que si se pierde el bosque en sí, o sea la selva en sí, se van a perder mucha de esta diversidad tanto biológica como cultural.